en el vídeo de hoy y bienvenida a mi canal voy a hacer un coquito ya tengo este vídeo de coquito mi canal tengo dos versiones tengo poquito para niños y tengo poquito regular o el poquito tradicional este vídeo va a ser diferente porque va a ser poquito de almendras esta receta fue inspirada por mi amigo y jocelyn rodríguez si desean por este vídeo quédate en sintonía para mostrarte los ingredientes y el procedimiento ok en el vídeo de hoy voy a hacer un coquito pero de almendras ya yo hice uno virgen sin ron pero usted va a ser con ron eso esa es su decisión verdad si usted va a tener usted puede hacer las dos versiones o puede hacer el que usted quiera con o sin ron y los ingredientes para el poquito claro leche de coco aquí tenemos 13.5 onzas y si van a ser más cantidad pues lo doblan una lata de leche de coco de su preferencia esta es crema de coco estos son 15 onzas una lata de leche condensada 14 onzas vamos a usar o yo voy a usar una lata de leche evaporada estas son 12 onzas ok en el vaso de la licuadora comienzo echando mi leche no importa el orden un bote o una lata de leche evaporada la latita de leche de coco la leche evaporada condensada yo no he hecho huevo hay gente que le echan yemas de huevo nunca se ha echado no me gusta el sabor de marisco del huevo hay gente que no se lo siente pero no me gusta por la salmonella y una vez alguien me dio un poquito y cuando cuando le fui me lo fui a beber olía a huevo y ahí no pero si te gusta con la llenita de huevo con la llenme huevo no me pregunto porque nunca de verdad lo he hecho así que no te puedo decir sé que le echan yemas de huevo cuantas no sé canela al gusto que lo que voy a hacer que lo voy a empolvorear empolvorear y aproximadamente media cucharadita de extracto de almendras y voy a medir aproximadamente aquí como una taza de almendras puedes echarle menos puedes echarle más que esto también es al gusto estas son vienen como cortadita si yo necesito echarle más pues le echaré más vamos a molerle voy a molerlo primero y después le añadimos el rojo el que ama hay gente que le gustan los pedacitos de la de la almendra y puedes también comprar la molida voy a probar a ver está rico yo le voy a echarle un poquitito más que las almendritas están molidas vamos a ponerlo por aquí ok aquí tengo ron me di media taza una taza voy a mezclarlo usted lo prueba y usted le ajusta el alcohol a sus nosotros no somos mucho de alcohol para mí está bien así y esto lo vamos a poner en una botellita preferiblemente de cristal y lo vamos a llevar a la de veras y lo vamos a servir frío y aquí está mi coquito en esta botella es cupón pero sobró un poquito sobraron como dos vasos 16 onzas exactamente de este poquito mami es bien importante que distinga el que no tiene alcohol o el que tiene alcohol lo puede distinguir poniéndolo un asito o algo porque si tienen niños verdad o algunas personas que no consumen alcohol para que yo sepa cual tiene y cual no tiene buen provecho este no tiene que rico y todavía no está frío y le siento los pedacitos de almendras sabe rico este es el que tiene alcohol voy a probarlo también le siento los pedacitos de almendras le siento el alcohol eche media pasita de ron pero nosotros no somos muchos de consumir es para las visitas y si quieren un poquito más de ron pues se le echa más en el vaso está rico espero que les haya gustado el vídeo si te gustó deditos arriba te deseo un feliz una feliz navidad merry christmas y un próspero año nuevo espero que hagas la receta y que me compartas tus comentarios debajo de este vídeo y acuérdate de también compartirlo con tus familiares y amigos para que también ellos preparan este delicioso poquito de almendras gracias gracias gracias